Juanjito, querido. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, más? ¿Qué tal, amigos, colegas? ¿Cómo va todo? Apasionados del audio y mucho más. ¿Cómo están bien? Muy bien, estamos muy bien, gracias a Dios. Compartiendo este buen momento con amigos y esta transmisión que nos va a dar un espacio para la reflexión. Juanjo, querido, bueno, les cuento a todos que Juanjo está en este momento en Miami. ¿Hace cuántos años que estás en Miami, Juanjo? ¿Cuántos años? Cuatro años, ya vamos por cuatro años y estamos transmitiendo en vivo desde Miami, todo por dos dólares o todo por dos euros en el caso de Madrid. Juanjo, querido, bueno, un placer tenerte acá. La verdad, hace mucho que tenía ganas de que charlemos y esta oportunidad que nos brinda la cuarentena no la íbamos a desperdiciar. Sin lugar a dudas. Así que, bueno, un poco, una cosa que a mí me gusta mucho de este espacio es que no solamente podemos compartir cuestiones que tienen que ver con qué plugin te gusta para irte a dormir y esas cosas, qué plugin prendés para meterte en la ducha. Ahí está, sí, el calzoncillo y trato de mezclar la caliente, como más o menos, sí. Por suerte la ducha siempre trae perilla de mix. Bueno, acá hay una, eso, tengo el baño que estamos usando, tenemos como el Telefunken, así es como, ¿hay o no hay? Pero bueno, como te contaba, más allá de detalles técnicos o preguntas técnicas que puedan surgir en la charla por parte de la gente también que está viendo, a mí lo que más me gusta y más disfruto de hacer estas transmisiones y tener estas charlas es que muchos de los colegas y amigos con los que estuve hablando estos días, muchos conocía y compartía y he compartido muchas de sus historias, con otros no tanto y por sobre todo con todos, siempre termino enterándome de cosas que no sabía, no conocía. Así que, nada, eso, me gusta mucho como poder abrir el juego para contar un poco, sobre todo cómo arrancaste con todo esto, cuáles fueron los momentos bisagras, cuáles fueron las personas que se aparecieron en el camino, que te dieron oportunidades, que fueron bisagras para tu desarrollo y para tu carrera. Y bueno, eso, que vayamos compartiendo un poco esa línea de tiempo. Prácticamente la historia de mi vida. Bueno, claro, en la cual yo tengo la suerte de haber compartido alguna que otra cosa, pero para cuando nos conocimos vos ya traías una carrera bastante extensa, así que contame un poco, Juanjo, cómo llegás a la música, al audio, cómo arrancó todo. Bueno, esto viene desde el génesis de Peter Gabriel, o sea, desde el principio de mi vida. Arrancó todo, en realidad, desde siempre fue, porque crecí en un hogar donde siempre se escuchó música, crecí rodeado de vinilos, mi padre era un menómano y tenía su rincón para escuchar música, no solo después de su trabajo, sino que los fines de semana tenía su programa de radio y también se tomaba el trabajo de grabar su programa de radio. Y mi infancia estuvo entrelazada entre vinilos y cassettes. Luego llegó el momento de querer involucrarme de lleno con lo que convivía a diario y decidí tocar un instrumento y me llamó la atención el piano. Cuando empecé a tomar lecciones de piano, al lado había una batería. Entonces, mientras tocaba el piano y trataba de seguir las lecciones de piano, la miraba con cariño a la profesoría de la batería. Y decidí en algún momento pasarme de instrumento porque la misma maestra que me estaba enseñando me dijo, me parece que vas por ahí, porque cada vez que ella llegaba, yo iba un poco antes y estaba pegándole la batería. Y decidí empezar, como podía, a tocar la batería. Y como no tenía dinero para tocar la batería, para comprar la batería, cuando compré una batería, le pedí a mi vieja unos latas de tachos de dulce de batata. Y me improvisaba una batería con esos tachos. Todo muy divertido, hasta que llegó también el momento de comprar mi primer disco con la plata que me había ahorrado de los cumpleaños. Y me fui a la disquería y tenía que decidir si comprarme un vinilo o un cassette. Y hacía muy poco me habían regalado un Walkman. Y en realidad opté por el formato nuevo, que era el cassette. Y mi primer disco, el primer disco que compré fue un disco de Durán Durán, que se llama Arena. Y lo escuché de pe a pan toda mi infancia, hasta que llegó el día de ir a un concierto. Y había vuelto a la democracia argentina y mis padres me permitieron ir con mis primos mayores a ver el primer show internacional de mi vida, que fue Sting, en River. Volví a no nadado. Al poco tiempo, y acá viene un momento bizarro en mi vida, ya entusiasmado con el hecho de ir a ver música en vivo, decidía ver a una banda argentina, una banda nacional. Y se presentaba a su hora estéreo, en el estadio de obras, presentaba signos. Me llevaron, un amigo de mi mamá me llevó a ver el su hora estéreo, la presentación de signos, y cuando se apagó la luz y empezó el concierto, estaba completamente abstraído. La pregunta que le hice al mayor que estaba a cargo, el mayor responsable, que se llamaba Juan, le dije, ¿hay alguien que está controlando todo esto? ¿Hay alguien que está teniendo...? Dijo, sí, claro, están detrás de esa pared negra, de esa pequeña pared negra. Claro, están en el mangrullo, como lo hemos llamado durante muchos años. Entonces, como no llegaba a ver, le pedí si por favor me alzara, y pudiera, me alzara para ver, que había detrás del mangrullo. Y tengo la imagen, mientras te lo estoy hablando, cuando estaba asomando el cogote así, veo a Adrián Taberna. En una situación en donde la mano era larguísima, iba de un lado para el otro, tocando perillas y botones y lucecitas que se movían, cuando ya no agarré, no me quería preguntar para seguir mirando. O sea, el peso mismo de la gravedad me llevó al piso de vuelta, me llevó a la realidad y dije, claro, esto es fabuloso, esto es algo alucinante, lo que hace ese tipo, ese tipo. Y me fui después del concierto hablándole todo el viaje, quemándole la cabeza a Juan, en la pizzería, hablándole de la persona que era, claro, porque había alguien que controla todo esto, y inclusive, bueno, las luces, etcétera, etcétera. Muchos años después, me lo voy a encontrar a Adrián Taberna, sin conocerlo, en la puerta del estudio del pie, donde yo trabajaba como asistente, en un principio, y como todo asistente, atendemos el teléfono, abrimos la puerta, hacemos el café, tocaron el timbre, fui a abrir, y era Adrián. Y entonces le conté esta historia a Adrián. Y Adrián escuchó atentamente toda la historia, que fue en realidad el motivo por el cual yo decidí hacer sonido en vivo. Y Adrián tenía un case en la mano, y escuchó toda la historia con el case en la mano. Hasta que en un momento, la dejó en el piso y me abrazó fuerte. Me abrazó así, se fundió en un abrazo, y a partir de ese momento, nació una relación, que hasta el día de hoy, mantenemos, y cada vez que Adrián viene para este lado, se queda en casa, y pasamos buenos momentos juntos. Es que de alguna manera, todo se fue, se fue fluyendo, se fue conjugando, y terminó siendo definitivamente, cada suceso de mi vida, de alguna manera, lo que iba a definir para siempre, que en definitiva, lo voy a seguir haciendo hasta el último día de mi vida. Acto seguido de esto, ya adolescente, tenía mis primeras bandas de música, tocaba pan rock con Pato Domínguez, con Gori, Fantasma Goria, con Diego Núñez, y Yago Blanco, que ambos se dedicaron a otros rubros de televisión, y llegaba también el momento de querer seguir yendo a ver conciertos, y ya iba a Cemento, y a ver bandas que escuchaba, que en ese momento, que tenían relación con la música que tocábamos en ese momento, era el final de los ochentas, a principios de los noventas, también como hubo una crisis económica muy grande en Argentina, yo no tenía dinero para pagar mis tickets, entonces empecé a trabajar, y mi primer trabajo fue abriendo y cerrando un telón, con Pato Domínguez de un lado, Pato Domínguez tatuador, desde los seis años, y de la otra punta, acá, su servidor, entonces abríamos y cerrábamos un telón muy pesado, en una discoteca que se llamó Halley. Halley, claro, la discoteca del hard rock. Era en el templo, en su momento, del glam, del rock, del hard rock, del metal, era alucinante. Claro, como nos pagaban 10 pesos, en su momento no sé si serían 10 pesos, por abrir y cerrar el turismo toda la noche, quería dinero extra, y como conocía el movimiento desde el principio hasta el fin, los cambios de bandas, que era un canon, que era un plug, que era una caja Folden, que era un barco, que era el parlante donde llevaba un parlante, era una forma un barco, que tenía un parlante de 15, que eran los medios, bueno, los drivers, y era todo un equipo muy rústico, las consolas eran grandes y pesadas, y hasta que en un momento se me ocurrió ganar dinero extra, y dije, claro, ¿por qué no preguntarle al dueño de la empresa de sonido si me da trabajo? Entonces yo me acerqué, le dije, Fabián Giordano era el dueño de la empresa de sonido, que suministraba en ese momento el sonido en Halley, y le pregunté, le dije, ¿vos me contratarías? Si yo te pido trabajo, me dice, ¿vos qué querías? Si yo quiero hacer lo que hacés vos, ah, ¿vos querés hacer lo que yo hago? Sí, bueno, pues esas cajas que están ahí, sí, llévalas al camión. Y me hizo la del señor Miyagi, me hizo cargar cajas durante una temporada, enroscar cables, ir al depósito, a cargar, pero yo quería meterle mano a la consola, entonces hasta que en un momento pasó, caratequí, le dije, pero Fabián, yo quiero, ¿qué es eso? Una caja, ¿y qué tiene? Un parlante 18, ¿y esto qué es? Un driver, ¿y qué tiene? Tiene una bobina, ¿y qué hace? ¿y cómo funciona una bobina? Y resulta que sí, ya está, ya sabía, tenía conocimiento, de cómo funcionaba un sistema de sonido, cómo se armaba, hasta que me empezó a andar solo, con un asistente, o con un camión, a armar sonido, y a directamente armar, operar, desarmar, cargar, y hacer todo el trabajo, y inclusive de esta manera, es como también conozco a los músicos que fui, que fui conociendo a través de mi vida, con los cuales he terminado trabajando, y he tenido aventuras de todo tipo, eso por el lado del vivo, y a la vez también se entrelaza con el estudio, que cuando con mi banda de hardcore, la banda con la que yo tocaba, no era mi banda, sino era la banda, tocar una banda de hardcore, de los noventas, que se llama B.O.D., Buscando Otra Diversión, de Buenos Aires, de hardcore, y todo el movimiento, que a la mediada de los noventas fue surgiendo, o al principio de los noventas, en realidad, nos tocó la posibilidad de poder grabar un disco, y como ya tenía relación con el sonido, también tenía conocimientos con respecto a los materiales, y en un momento me empezó a atrapar también la idea de poder trabajar en el estudio de grabación, y la posibilidad me la dio Augusto Miller-Sick, el dueño del estudio zoológico, que estábamos grabando el disco, que me dijo, yo estaría buscando un asistente, y me dijo, vos sabés hacer café, sí, ¿sabés abrir la puerta? Sí, ¿sabés atender el teléfono? Sí, bueno, entonces estás contratado. Y de alguna manera también pasó lo mismo, empezamos ordenando la sala, armando la sala para grabación, me enseñó a poner las cintas, de dos pulgadas, ahí lo conocí a Petru Húngaro, que venía a hacer el mantenimiento de la Soundcraft, esa una especie de una heladera grande, llena de perillas, que era el único que la sabía calibrar en ese momento, y venía a hacer el mantenimiento del estudio, abría la consola y la limpiaba, y Petru me enseñaba qué era cada cosa, y yo le preguntaba, y él siempre ha sido muy amable conmigo, de siempre, y empecé a aprender también lo que pasaba un poco adentro de cada aparato, y así fue juntando data hasta que llegó el momento, en donde después de operar, la mejor publicidad que uno se hace es haciendo trabajo, así que cuando estaba operando un concierto de los que, Fabián me había mandado a hacer con el sistema de sonido, venían y te pedían la tarjeta del sonido, porque en realidad en un principio se pensaba que el sonido sonaba, el equipo sonaba bien, porque la compañía también tenía que ver con todo esto, y así me empezaron a convocar bandas que me veían operar sonido en otros lugares, y la lista, si querés, te la digo sin repetir y sin soplar. Los que te acuerdes, los highlights. Mirá, lo tengo acá. Sin repetir y sin soplar, pero a mí me voy a tener que poner los anteojos, porque si no, ahí está. Compartí escenario, y generalmente front of house, los monitores hice una sola vez, o dos veces, y es un rubro que no me entra todavía, pero porque, no sé, son estas cuestiones que tienen, es cuestión de piel. Bueno, ahora perdón, así no te interrumpo después, ahora que estás hablando de esto, hacerme acordar que cuente una anécdota de cuando vos me convocaste para que yo por primera vez haga monitores. Con Mole, con la banda de Charlie Alberti, Andrés Alberti, Sergio Uffi, y Ezequiel Dazo. Fueron momentos muy lindos también, nos hemos divertido mucho, nos hemos divertido mucho. Compartí, con las siguientes bandas, por orden alfabético las tengo, 202, Acorazado Potenkin, Actitud María Marta, Agnóstico y Front, Ala Delta, Alfredo Piro, André Álvarez, Animal, Astro Bonzo, Ataque 77, Big Rock Band, Botafogo, Boom Boom Kid, Blum Motel, Burgo Germán, Cabezones, Cadena Perpetua, Carajo, Katu Pecu, Machu, Charlie 3, Chango Faria Gómez, Cotty, Sorokin, Coafer, diferentes actitudes juveniles, desenadores de Juan de Mente, Devenir, Duchampailo, Domínguez, Dos Minutos, Existencia de Odio, El secreto de Emily, Escabios, Experimento Negro, Fantas Magoria, Flor Mostaza, Fan People, Helker, Hermano de la Calle, Orcas, Humo del Caín, Usted Mosh, Javier Calamaro, Jesus Martín, La Cruda, Lázaro Logo, Los Tónicos, Malón, Mambo Negro, Mastifal, Mole, Má que Cocido, Menos que Cero, Minoría Activa, Meat Fits, Militia, Natas, NDI, no demuestro interés, NZN, O'Connor, Panda Elliot, Panza, Papo, Poncho, Responsable no inscrito, Reto Fósil y Recic Control, Psicofirol, Santos Inocentes, Sirragas, Somnia, Tristemente Célebre, Tristanula, Turf, Valle de Muñeca, Veta Madre, Voilá, Vibrio Villano, Piticus, Virus, Willy Turri, Zanahoria, Tiempo. Vamos, Juanjo, Felicitas, ¿eh? Todo eso durante, no sé, creo que 30 años ya. Qué groso, Juanjo. Me pareció una buena definición leer, creo que todas las bandas. Está muy bien, está muy bien, me parece que... Sí, sí, y habla de tu trabajo, porque en el sonido en vivo creo que más que nada... Te olvidaste de presión, no, de presión, no me olvidé, pero es verdad, pero no, sí, claro, creo que sí que esperé a presión también, la banda de Martín Carrizo, que estuvo en su momento con Echaqueño, grande amigo. Este, no, te decía que en el sonido en vivo es como muy, ¿viste? Los laburos llegan uno tras del otro y en función de lo que suena, ni más ni menos, ¿viste? Ahí no hay tu tía, la gente que te llama, es porque vio algo, escuchó, le gustó, y bueno, me parece que todos los que hemos tenido la suerte de poder, sobre todo los que hemos tenido la suerte de poder verte trabajar y aprender algo, este, nada, resuena esa lista con lo que hemos podido ver. Sí, bueno, y el tema de convocarte para hacer monitores con mole, con la banda de Charlie Alberti, en ese momento, la trinchera del operador de monitores, por algo lo llamo trinchera, es, no sé, para mí, yo lo siento, es como, es complicada, es, es complicado, sí, 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 y admiro muchísimo a quienes, colegas, amigos, hacen 12 mezclas de intraorales, 8 mezclas de piso, de filtránfil y sub, para nada más que le rebote en la cola al bateo, es, para mí es algo, es una ciencia. Sí, sí, obviamente hay configuraciones de todo tipo, yo tampoco tuve una gran, gran experiencia, digamos, no es que, laburé con unas cuantas bandas haciendo monitores, pero, pero recuerdo que esa vez fue la primera vez que, o sea, yo solamente hacía monitores en algún que otro show en vivo que operaba, desde la consola de PA, y nunca había ido a un festival así, a, viste, bueno, esto es así, Ryder, pum, 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 y, y me acuerdo cuando me llamaste que estaba bastante cagado, me acuerdo que tuvimos una reunión en tu casa, que yo fui y nos tomamos un mate, y me dijiste, bueno, quedate tranquilo, mira, haces esto así, tun, 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 este, y, y me acuerdo de que yo, por lo menos, tuve un par de momentos ahí, de, porque nunca en mi vida había usado una, una M7, ponele, esa fue la primera vez que usé una M7, y entonces, y entonces, eh, me acuerdo que, claro, tenía, arrancó la prueba, por suerte en un show, arrancó la prueba, y claro, y el, la persona de la compañía, que sería Vals, eh, me había dejado todos los masters multeados, viste, entonces, Charlie me miraba, tocaba y me miraba, y me decía, o sea, hacía señales, y yo, este, subía, y en un momento, pues, vino el de la compañía y me dijo, papi, tenés todo muteado. Sí, claro, si no lo prendés, no funciona. Bueno, igual, todas las consolas que yo sé usar, o que creo saber usar, todas, la gran mayoría las aprendí de la misma manera que vos. Y él, es la única, es la única, es así. Y más cuando, en una época en donde, nosotros, por lo menos en mi caso, no crecimos con tutoriales, y con suerte encontrar un manual, y, y era, error, más que prueba. Error, error, y salir, resolviéndola sobre el, sobre el pucho. Sí. Así es. Así que bueno, Juanjito, y entonces, cuando entraste a laburar en el pie que ya tenías. Cuando entré a laburar en el pie, porque quedamos en Augusto Milarcí y el zoológico, ahí fue como mi primaria, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? también, bueno, en el zoológico, abriendo la puerta, te encontrás solo con, 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 grandes valores, de, 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 de este rubro, como fue, es que en el caso que me encontré con Adrián Taberna, abriendo la puerta de pie, eh, en el zoológico, abrí la puerta, y me, lo conocí a Mario Groyer. Y que, hoy, a esta mitad de la vida, o sea, somos familia, pero, en su principio, Mario me dio la posibilidad, y la, y tuvo la grandeza, de dejarme el espacio de ser su asistente en un montón de discos, y de aprender muchísimo, y, de este oficio, y, y después, de alguna manera, se convirtió un poco en mi, familia, mi padrino, mi, sí, definitivamente, alguien, completamente, enlazado con, con, con mi vida, eh, y con, y, y con mis afectos, y, eh, entro al pie, también, de una manera muy singular, porque, como, eh, trabajaba, con, como asistente en el, en el zoológico, eh, asistiendo también a otros técnicos, y había otro técnico, que, que trabajaba en el, en el zoológico, que, se llama Juan Casarino, y trabajaba en los, en los turnos de noche, y, como, todo, buen, noctámbulo, prefería las sesiones de noche, y, eh, me había comentado, que, Alejandro Lerner iba a abrir un, un estudio, el nuevo, que iba a ser el más grande de Latinoamérica, y, y que, él, como trabajaba con CAE, le había hecho los discos a CAE, en el zoológico, había, ha elegido el pie, como, como, un estudio, para su próximo estudio, y que, porque había estudios que no lo permitían, eh, o, se ponían, en, en situaciones un poco más, antiguas, por así decirlo, eh, eh, me convoca, y me dice, mirá, eh, la semana que viene, yo voy a empezar a, a hacer el disco, eh, te voy a llamar por teléfono, a ver qué día podés venir a ver el estudio, vos estaría bueno que vengas, y, bueno, llegó el día que me dijo, mañana te podés pasar, resulta ser, que cuando yo voy, el asistente del estudio, tenía dos asistentes, el asistente del estudio, ah, este era el estudio, el estudio B, el estudio A, eh, yo llegué a las doce del mediodía, el asistente había renunciado a las diez de la mañana, entonces, este, se encontraron en una sesión sin asistente, entonces, en donde, eh, ingeniero de la sesión a cargo, dice, ¿me tendría que tener un asistente? Y el otro, el otro asistente, no, no recuerdo si no estaba, o si no podía atender, entonces, el dueño del estudio, el manager del estudio, creo que también era dueño, si mal no recuerdo, Lito Cohen, eh, me dice, vos conoces, ¿sabes? Y entonces, Juan le digo, sí, claro, por supuesto, soy el asistente del estudio, bueno, a ver, acá hay una situación que había que resolver, ¿verdad? Por eso, ¿sabes? Voy a ver, fui, había que pachear dos, tres cosas, no sé qué, había que resolver, había un input por un output, no sé qué, resolvió, anduvo, entonces, Lito me dijo, quédate adentro, y me quedé nueve años, ¡pua! Primero como asistente, en ese momento trabajaba con otro asistente, que se llama Pablo Mochowski, que vive en Canadá, y como todo asistente, la misma mecánica, empezamos como asistente, y después empiezan a sentar en la consola, porque llegan tarde, o porque preferible, no, esto es así, quedate grabando las voces, o yo me voy a casa porque estoy cansado, según el artista, o la sesión, ibas teniendo las posibilidades de poder hacerte lugar para poder desenvolverte, y tratar de demostrar todas tus habilidades, y ahí, bueno, tengo los recuerdos, digamos, de mi secundaria, porque el pie fue como mi secundaria, hablando de sinesológicos, fue mi primaria, el pie fue mi secundaria, y conocí un montón de músicos y técnicos, que al día de hoy seguimos compartiendo momentos, amistades, inclusive un matrimonio, porque Arianna, quien es la persona, igual yo estoy casado, también trabajó en el pie, como asistente, y la vida me reencontró luego con ella en otra situación, y terminamos en este hermoso y flamante matrimonio que estamos viviendo, y he formado una familia también, gracias a este oficio, porque también me llevó a encontrarme con el amor de mi vida, es realmente maravilloso todo lo que sucede, como el camino se te va presentando, en la vida, las oportunidades, y vos vas forjando ese camino, y vas llegando a inclusive, bueno, a esta charla con vos, que también te he conocido en medio de toda esta travesía, y igualmente ya durante toda mi época en el pie, en donde hemos hecho, he participado en producciones maravillosas, que me recuerda a algunas, así como Papo, Sandro, Los Pericos, tengo, no sé, creo que habrían participado en 200 producciones discográficas aproximadamente, en el estudio del pie, además de cosechar también amistades, y de todo esto también, de manera paralela, iba teniendo otra nueva posibilidad, que era la otra vía, que era el vivo, que me la dio Animal, que fue la banda con la que pude tener acceso a una universidad, porque con Animal hicimos una carrera meteórica en su momento, en ese momento con la formación de Andrés Jiménez, Marcelo Corbalán, y Martín Garrizo, en donde también me dieron la oportunidad de poder, de mostrar qué es lo que yo sabía hacer operando en vivo, y también su manager, Alejandro Talanto, que también me dio también todos la posibilidad de poder llevarme acá a Estados Unidos, traerme acá, traerme acá a trabajar, a un estudio mítico, místico, como fue el Indigo Ranch, que es donde ahí creo que ahí es mi universidad, esa fue mi universidad, la experiencia de haber trabajado en el Indigo Ranch, con ingenieros de excelentísima reputación, y en un estudio que era realmente algo de otro planeta, era el mundo analógico, era completamente analógico el estudio, y era un rancho en la punta de una montaña, en donde solo el control room tenía la consola, y el resto de los procesadores vos tenías que ir a la recreación, en donde había paredes y paredes de procesadores viejos, paredes de pultes, paredes de carchiles, paredes de, y vos ibas con el asistente y una escalerita subiendo y bajando todos los bloques, y te ibas armando según el tema o según la sesión, todo el rack a tu manera, a tu gusto, y ponías básicamente los plugins, acá en el chat la gente charla entre ellos, los amigos, me parece genial, se van dando ahí, se mandan saludos, bueno, justo hace un rato, mirá, precisamente, con Seba, que me estuvo contando ahí por chat, ahí apareció Uri, amigos, que me estaban contando Seba del programa este que están haciendo, que estuviste grabando, no lo pude escuchar, la verdad, todavía quería escucharlo antes de la transmisión, pero no lo pude escuchar, ahí tengo los links, que vi así muy por arriba un preview, y se lo veía todo muy lindo, ¿qué es eso? Contame, ¿qué onda? ¿Qué están haciendo ahí? ¿El de programa de televisión? No, 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 el programa de las transmisiones, con Seba el primo de Nico. A Sweet Home Sessions. Ah, sí, sí. Bueno, son las grabaciones que están circulando, cada uno graba en sus casas, me mandan los archivos, mezclo, hay en Mastriza, Mario Royer, Pato Claypole, así también, y envasamos y editamos. Me gustó también un poco el formato que le está dando Sebastián Bérez Arturá, por el hecho de que es también, como si fuese un programa, o un ciclo, ¿no? De una. Es más, creo que este domingo, no sé si hay otro, creo que es cada dos o tres domingos, sale un tema nuevo, ahora este domingo, va a salir seguramente un nuevo tema, que tendría que terminar de mezclar. En algún momento lo terminé de mezclar. Sí, Juanjo, y cuando fuiste al Índigo, fuiste en carácter de qué, de investigador, pareciera lo que contás. En realidad... Fui en carácter de investigador, claro, pero había una lógica que hablábamos también con Andrés Jiménez en su momento, y era que si el técnico de sonido en vivo podía estar involucrado en la grabación del disco, en todo el proceso, tanto de maquetas, podía llegar a ser positivo, y sí que fue positivo. Y bueno, terminé ganándole a la situación, de por demás, por el hecho de que terminé grabando. Terminé, no solo el ingeniero estaba a cargo de la situación de la grabación en sí, sino que era más fácil si había que pinchar o hacer verdad, y el idioma a veces generaba que la dinámica no fluyera, entonces era más fácil. Entonces el ingeniero, en un momento era Richard Kaplan, me sentaba y me decía... Vale vos. O inclusive en ese momento que no había tanto ProTool, o había muy poco ProTool, pero había DAT, y cuando a veces nos quedábamos cortos con los canales, yo sabía sincronizar la DAT con las dos pulgadas, y ellos no sabían. Entonces es como que... me ponían también a hacer trabajo de asistente. Pusiste las cartas sobre la mesa, Juaco. Sí, claro, y como era un pivot, ¿viste? No, no, está buenísimo, está buenísimo. Bueno, es re loco esas experiencias, la vez pasada yo les contaba, no me acuerdo ya con quién estábamos hablando, de cómo levantamos la automatización de Sonic Ranch con Edu cuando fuimos para allá, y nada, ¿viste? A veces pasan esas cosas que de repente vas a decir, pero no, era sentarse a estudiarlo un poco y a ver cómo, y por ahí nosotros tenemos ese extra de tener que estar resolviendo todo el tiempo a diez manos y a veces hasta en las circunstancias más extrañas sacamos una carta que nadie desesperaba. Totalmente, y también aprender de cómo trabaja el otro, porque está bueno, hoy en día ya es casi libre el hecho de la información digo casi libre porque ya tenemos a los técnicos o ingenieros de todo el mundo exponiendo sus experiencias, sus vivencias, sus maneras, pero claramente en ese momento era muy diferente, en los noventas era muy diferente por el hecho de que no era tan frecuente la manera. Che, Juanjo, y tengo muchas preguntas para hacerte en cuanto a eso. A ver, cuando apareció Animal y cuando apareció el New Metal y todo, obviamente apareció un sonido nuevo que requeriría probablemente yo me lo salteé completamente, digamos, nunca en mi vida me tocó grabar algo así ni intentar obtener ese tipo de audio, digamos, y cuando llegaste ahí, digo, te encontraste así como con cosas que decís, ah, claro, así la hacen esta movida. Claro, sí, 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 como que, sí, por ejemplo, la regla número uno era que no había regla, esa es la regla A, de cómo llegar al sonido. Lo que sí tenían ese estilo de bandas era que que toda la potencia y la calidez venía de equipos viejos, cabezales de JSM 800, no venía de un Mesabuglo 25, venía de un He White, o que no era en realidad el Marshall, era un equipo chiquito, pero tenían un volumen atronador y que distorsionaba, pero era una cosa imposible de escuchar en el cuarto, pero si vos le ponías un 57, ahí todo eso se traducía en ese sonido tan demoledor, por así decirlo. Y también tenían un montón de de en Indigo Ranch tenían un montón de micrófonos también, porque la historia particular que tenía en lugar era que en los 80 cuando surgió el MIDI, los estudios de grabación en Estados Unidos pensaron de que era lo que a partir de ahora es la que va, entonces me contaba el dueño Richard Kaplan de que en los 80 hubo una venta de garage y que todos los estudios grandes se desprendieron de los pulses, de los perches, de los nips, ¿por qué? Porque venía todo un nuevo sonido y muchos apostaron a eso, y se desprendieron de estos. Bueno, Richard Kaplan compró todos los que pudo y además era un ingeniero electrónico, entonces él compraba un pedal voz, lo abría y le cambiaba el pre o le cambiaba el tránsito de la conducción, entonces todo eso o sea que vos el MXR distorsión amarillito que tenías comprado en el Guitar Center no sonaba igual que en el Guitar Ranch porque igual él lo estuneaba y era un poco parte del sonido después las técnicas de microfoneo eran algunas eran muy singulares como poner muchos micrófonos todos juntos en la boca de algo y que todo ese embudo vaya a un canal solo, no era que se grababa todo por separado porque había 24 23 canales porque el 24 se usaba para el SEM y en el caso que había que automatizar o hacer un link de de Adat o de alguna otra máquina o un MIDI este y y y lo que lo que lo que se lograba era un resultado fabuloso por el hecho de que todo tenían era todo un material noble ese era creo que el secreto y y el mayor de los secretos era tocar bien ese era el mayor de los secretos que si los discos esos de esa época si sonaban bien eran porque realmente eran músicos que así tocaban también sí, sí más bien eso estaba y también desmitificar que la voz estaba toda grabada con un Neumann había voces que eran grabadas con un 57 en la mano otras con no sé con un 81 con un popper simplemente a un pre y era ese el color que se había generado porque por otro lado también el que decía todo eso de cómo proceder en su momento era el productor que decía vamos a grabar la voz pero esta voz quiero que la grabes con el micrófono en la mano cantando te voy a vendar los ojos y vamos a apagar todas las cosas vas a quitar más terapéutico que artístico sí, sí, sí muy bien qué loco qué loco sí sí, a mí lo que más me sorprendía siempre como de ese audio digamos porque un baterista como ese digamos ayuda mucho a poder poner las baterías en los lugares en los que se ponían en esos discos pero siempre como que me quedé con la sensación como de bueno cómo harían para generar obviamente con las violas estaba el tema de la afinación también que era algo nuevo que no lo veníamos un octavo abajo era bastante eso también le daba ese tan impactante tal cual sí, sí bueno las baterías yo tuve la posibilidad de hacer dos discos con Animal en el Indigo Ranch uno fue Poder Latino y otro usó toda su fuerza en el primero la batería la grabó Jimmy de Grasso que en su momento era el baterista Alice Cooper también tocó en Megadeth sí, sí, sí bueno lo que tenía este tipo era un golpe tenía una volea más que un golpe que era algo realmente extraordinario y también la primera experiencia de trabajar con un Dr. Tran de Hollywood como era Ross que fue también Dr. Tran del disco negro de Metallica por ejemplo vino con una camionetita y bajó con dos baterías y le dijo ¿cuál te gusta más? si tengo todo en esto está bueno pero este es de la otra batería que va a sonar mejor y le afinó la batería dejó hecho un piano me acuerdo del nombre de un tambor que se llamaba Terminator entonces me decía ¿querés saber por qué? sí agarró un par y hizo ¡pah! y ahí entendimos y dijimos ah, sí Terminator sí, porque no quedaba nada era un sonido de tambor que era el sonido de tambor de esos discos o del disco que vos escuchaste ¿cómo fue el tema con Jimmy Degras? o sea había un arreglo del tema ensayaron ¿cómo se resolvió eso? en el momento que Martín Carrizo decide dejar la banda el disco estaba prácticamente compuesto por el latino venía de el nuevo camino del hombre lo que hizo Martín Carrizo fue dejar todas las líneas de batería del disco grabadas con una Lindram recuerdo eso entonces la maqueta tenía las líneas de Martín pero hechas de manera electrónica y habíamos grabado me acuerdo las guitarras y los bajos y la la fonética guachupiller como le decimos nosotros ¿no? de una referencia vocal y eso se lo mandó Alejandro de Grasso que lo contrató por teléfono entonces bueno listo tengo los temas ya aprendidos así que cuando vengan bueno pero queremos ensayar y fuimos a ensayar a la sala de ensayo de Max Cavalera que era el productor del disco en Phoenix en Arizona entonces ahí fue el punto de reunión entonces recuerdo que Marcelo y Andrés entraron a la sala se conectaron sus amplificadores era la sala de ensayo quizá de sepultura probablemente porque ahí se llamaba Soulfly en ese momento porque ya se habían separado pero probablemente haya sido la sala de sepultura en ese momento porque había muchos queis de sepultura obviamente y este tipo se sentó la batería marcó cuatro y no había mucho para más que claro era listo pasemos una vuelta más para para ver si estamos bien grabaron después los tres grabaron los tres juntos después y la grabación fue completamente en vivo sin guitarra bajo batería después bueno se duplican guitarras o se el trabajo de y las mezclas fueron un tema por día y eso lo mezclaste vos o lo mezcló el técnico el primer el poder latino lo mezcló Richard Kaplan y el segundo usa toda tu fuerza lo mezcló Chuck Johnson y también los masters se bajaban no a el dat era el backup se bajaba media y después el mastering se hacía desde la cinta de media en oasis mastering y en en esta experiencia de ver a estos dos muñecos mezclando esos dos discos icónicos que quedaron ahí donde quedaron y con la búsqueda del momento y de todo este audio nuevo que aparecía y qué sé yo qué tipo de locuras los veías hacer en función de lograr eso ese impacto en el audio porque porque a ver hay una realidad vos podés hacer una mezcla y que esté buena y que esté balanceada y que esté todo bien y que no y que esté correcta pero llevar un disco a sonar a esos estándares que se pretendían me imagino que para esos tipos que eran los que la gente iba a buscar para este tipo de resultado tendrían sus sus metíes ¿no? para para ingeniárselas para generar esas cosas digamos el recuerdo más presente que tengo de sorprenderme son los pedales en la mesa claro las inserciones de pedales a los pedales de bajo los delays inclusive no es que no había procesadores para mezclar sino que era la mezcla entre una SPX 90 o un Eventide con un Big Muff conectado en una cadena claro y distorsionar la voz era bueno era el mismísimo pedal en el insert de la mozola y obviamente desde ya el talento ¿no? sí más bien más bien tenían cualquier herramienta que vos utilizaras también es como un buen asado con buena carne ¿no? o sea la materia prima era extraordinaria lo que sí tenían eran también bueno eran buenos parrilleros también que eran realmente buenos parrilleros porque en un momento como buen argentino salió el desafío del asado claro el asado ustedes el yanque el asado el asado hicimos un asado y el asado salió muy bien entonces los los gringos dijeron el próximo domingo vamos con la vamos con hacer una barbacoa perdimos perdimos porque la verdad la barbacoa estuvo pero inolvidable porque eran nuevos sabores o lo que sea pero las dos estuvieron bien pero recuerdo también que con la barbacoa pasaba lo mismo en definitiva después nosotros inclusive nosotros dos las charlas de audio después se terminan convirtiendo en charlas de cuánto tiempo vos pero vos ¿servís la papa antes o no hervís la papa antes? y si estamos cocinando Juanjo para resumirlo estamos siempre cocinando porque de alguna manera era eso y después en vez de es más yo creo que le hice más preguntas a Richard Kaplan en el momento del barbacoa que que si el pulte iba más cortado acá o allá pero sí sí siempre tengo el recuerdo también de que la cocina del Indio Ranch era tan larga como como el estudio y bueno también otra de esas casualidades y estas carambolas de la vida una vez Mario Breuer me contó que él fue cocinero del Indio Ranch mira así que hablando de de cocinas que increíble que bueno Juanjo la verdad que es genial que hayas llegado ahí a a saborear un poco de esa época que ya obviamente quizás en esa época bueno todos los profesionales que tenían la posibilidad de de trabajar con una banda que que bueno que tenía una mínima salida por ahí aparecían posibilidades presupuestos posibilidades de viajar aprender y y la verdad es que es genial que hayas podido capitalizar eso y y sumarlo ahí como vos decías a la universidad de de tu carrera y tuvimos suerte a vos también te tocó el caso de poder trabajar perdí la cuenta la cantidad de veces que estuviste en Neville Road que también es cuando nosotros imaginándonos haciendo este trabajo en algún momento de poder entrar a es al Palacio Buckingham así yo creo que son cosas que uno nunca se imagina pero en un momento a mí por lo menos me tocó mirar para atrás y decir esto no me lo imaginaba pero tengo muy claro por qué pasó y me parece que de eso se trata también como viste una cosa que venimos hablando mucho que yo viste el tema de la perseverancia que es mucho lo que uno es mucho lo que uno entrega en esta profesión y lo que hemos entregado todos los que tenemos una carrera y un camino recorrido con esto yo recuerdo veranos enteros o sea donde la única opción era ir al estudio y viste o podés sentarme a aprender a usar alguna herramienta o simplemente estar disponible ¿no? hemos sacrificado tiempo con familias como bueno como casi creo que todos los colegas tiempos con amigos cumpleaños amigos se juntaban los fines de semana yo estaba haciendo me acuerdo de muchas me acuerdo de muchas juntadas en lo de Gustavo y Olga en Belgrano que vos llegabas volvías de la gira y pasabas claro sí era la única manera de poder participar a veces o después de show terminar celebrando con amigos en alguna reunión fiesta de la noche porque no había manera de de poder participar desde temprano y todavía un poco bueno ha cambiado un poco el horario también y digo un poco porque porque también cambió la manera de escuchar música la manera de ver música estamos viviendo tiempos completamente nuevos en todo sentido y y ya hoy en día el estudio de grabación es algo que no sabemos cuánto tiempo más va a sobrevivir porque la verdad que cambió también la manera de producir música va a seguir habiendo claramente lugares que se van a poder conservar pero ya algunos son museos sí pasa medio como a la relojería como algo que era que era de uso total para todo el mundo y una necesidad primaria pasa a ser algo un poco de colección y de y bueno y de corto alcance y bueno y andamos todos con el con el la hora la tenemos igual en el celular y en algún lado hay un chabón poniendo rulemanes adentro de un reloj pero ya no es lo que usa todo el mundo es una gran analogía la que acabas de decir se me acaba de ocurrir Juanjo así que pero bueno nada me parece que de cualquier manera la música sigue estando y para los que tienen un despertar por por de alguna manera que su vida esté guiada si se quiere o atravesada por la música siempre va a ser una opción simplemente habrá que aprender los nuevos caminos que que lleven a eso quizás para nosotros desde nuestra visión no sea tan romántico como era entrar por primera vez a un estudio de grabación profesional y ver una consola gigante y todas esas cosas pero bueno sigue sigue siendo una manera de a encontrar los nuevos caminos de la música y de la producción y poder seguir en carrera adaptándonos que es lo único que hace que el ser humano sobreviva es su capacidad de adaptación tenemos que aprender a reinventarnos permanentemente y creo que como una vez me dijo Hernán García bajista de Oconor es más difícil mantenerse vigente que triunfar tal cual yo creo que es una gran grandeza porque podemos llegar a conservar eso a veces nos cuesta también tanto trabajo yo me acuerdo cuando cuando laburé con con Shakira el productor Tim Mitchell el guitarrista me decía él dice ahora como que nos pusimos a charlar como de cuando cuando le habían hecho un disco que fue creo que de servicio de lavandería o algo así que lo produjo Tim y que fue como la explosión de Shakira en el mundo como artista internacional y Tim me dijo un día eso fue una pavada hacerlo me dice el problema es en el que estamos metidos ahora que hay que mantenerlo ahí arriba a veces uno por carambola suerte lo consiguió lo logró bueno y ahora como seguimos la incertidumbre acá nuestro amigo Leandro Apu dice Gino cuando tuvimos que hacer Animal para MTV para TV Match Music Argentina que miedo teníamos que los compresores nos revienten todo claro por supuesto y además había algo que sucedía con Animal que el volumen que manejaban era tanto que yo no sé si hoy en día ya eso con el intraoral y con todo como se llama el el equipo este que va por línea y que tienen son unos emuladores espectaculares y hoy que la pureza y lo prístino se logra justamente desde otro ámbito y queda todo dentro del cable claro está todo dentro del cable exactamente me acuerdo Lea que Animal le había llevado cuatro cajas de Marshall por así decirle para hacer gráfico y Marcelo había llevado dos cajas dos heladeras de Ampe dos heladeras de Ampe Juanjito se nos corta perdón seguimos seguimos ahí Juanjito querido acá estamos de nuevo sí tengo aros nuevos digo porque me están monitoreando el audio de la voz y no sé si se escucha mejor ahora se escucha bárbaro yo lo escucho muy bien ok porque estaban chequeando la transmisión y me dicen por cucaracha que que es mejor con este micrófono se escucha perfecto ok así que bueno Juanjo me estabas contando de Animal en el estudio de Magic Music claro habíamos quedado en la cantidad de equipo que se le metía a un espacio físico que era un canal de televisión con un piso no era un estudio mayor y ponían una cantidad de equipos a un volumen pero desorbitante y y tampoco había manera de aislarse pero bajo ningún punto de vista era un verdadero caos tener una banda tocando un volumen inclusive con público poniendo un sistema de sonido dentro del lugar para reamplificar absolutamente todo para el piso y también había que cuidar la transmisión claro y no había manera de aislarse era agarrar un auricular y apretártelo lo más que podías y apretar los dientes lo más que podías y tratar de de mezclar en esa condición o sea no solo no iba a aguantar el los compresores no iba a aguantar ni el lugar ni la ni la electricidad de alguna manera ese era otro tema también porque a veces necesitabas una cierta cantidad de electricidad para empujar todo ese claro claro más bien todo ese volumen bueno sí y y no había vuelvo a repetir no había intraorales no había era todo monitoreo de piso y todos los músicos obviamente con el volumen que manejaban pedían en los monitores pedían bombo tambor ton el volumen la bomba fuerte ponerme viola también una situación extrema pero la verdad que salía muy bien después Leaput también me siguió convocando para hacer este otros especiales de match que fue un buen momento porque Leaput fue y será un gran productor por sobre todo gran persona pero era un gran productor televisivo ¿y para qué otras cosas te convocaron a que te convocó Lea y en Match Music para me acuerdo que hicimos una vez Mark y Ramones con Midfitts que también están no sé si los parte de los miembros de Black Flag en una especie de gira y los Midfitts sonaban muy bien excelentes muy profesionales y cuando era el momento de que Mark y Ramones tenían que intervenir en el set hicimos como una prueba de sonido y vino al control a arruinarme la mezcla porque sí me vino a arruinar porque la mezcla ya la tenía preparada para mí estaba bien y empezó a cambiarme valores que tenían que ver con su estética quizás pero eran horribles como una voz fuertísima tapando todo el hi-hat sin volumen bueno que de a poco traté de respetar vamos a decirlo de manera de su su concepto y tratar de adaptarlo un poco a la transmisión y recuerdo que se salió muy bien después también conocí a los desenadores en un ciclo que era como una especie de no sé si era batalla de bandas o algo así como un concurso de bandas en donde que había organizado el canal y lo que sí recuerdo de los desenadores que sonaban pero increíblemente bien eran una una banda de chicos chicos ¿no? y que tocaba la batería Silvana con la Giovanni que también una baterista realmente extraordinaria y y lo que sí recuerdo del momento ese de de haber trabajado con desenadores fue que Lea me decía vos no tenés idea lo bien que suena y yo sí 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 tan tan y me acuerdo que cuando terminamos de armar el monitoreo pasaron el primer tema de la prueba de sonido quedé completamente sorprendido de lo bien que sonaban lo bien que sonaban y es creo que es una de las mezclas más lindas que hice para para Macho Music en ese siglo la de desenadores la recuerdo como una de las más lindas que que hice y recuerdo también hay otra cosa que que también tengo presente de esa época la manera de chequearlo era al otro día era como iba una kinder sorpresa era ver si te tocaba el mismo muñeco de vuelta o o seguías completando la colección y inclusive me acuerdo la sensación de tener bueno de levantarme la hora señalada tratar de tener un VHS preparado para un DVD rec para grabar y después tratar de revisar qué es lo que habías hecho tal cual salía una vez y olvidate ya está y había una repetición a las 2 de la mañana y y ya está y era una insta story se voló se fumó eran vivos dícele acá salían vivos claro claro salían vivos pero después si había una repetición era el único momento que podías chequear lo que habías hecho o después del programa pedirle gentilmente al oso no me acuerdo quién de los canales que decía al oso me pasó pero también te lo ponían un parlantito amplificado que no era la tele faltaba que subiera más bien bueno a mí me pasó eso cuando con Match Music de hecho cuando hice las Match Music Sessions que las hicimos ahí en Circo Beat y y era todo recuerdo hablando de monitores una de mis pocas experiencias de operador de monitores sesiones ¿qué artista fue que viniste vos Juanjo? con Cadena Perpetua con Cadena Perpetua tal cual sí me acuerdo ese día tuviste un gesto que para mí yo siempre me quedó grabado que que me acuerdo que llegaste yo dije había había algunas bandas que venían con sus operadores y Beta Madre también Beta Madre también sí este había algunas bandas que venían con sus operadores y que bueno venía el operador un poco como a digamos vamos a supervisar o a hacerse cargo de la grabación y vos llegaste y me dijiste Max yo no me voy a meter a hacer esto que estás haciendo vos todos los días me dijiste yo me ocupo de que ellos se escuchen bien y vos dale tranquilo y así lo bien lo bien que hice porque si no me iba a ser una chastra si esa cocina era tuya aparte venían los ciclos sonaron realmente estaba muy bien la verdad que estaba muy bien y no y me acordé por esto que contabas que yo también en esa época de hecho no tenía tele en mi casa y me compré una tele para poder ver los episodios y y era un poco eso ¿no? como más allá de que teníamos la mezcla final y todo aprobado y que yo no había manera de saber cómo se iba a escuchar eso del otro lado y lo mismo era de una temporada para la otra sacar conclusiones ¿viste? y y bueno nada porque aparte primero se hacía todo y después se transmitía todo claro y por otro lado también escuchar el resultado de lo que recién habías hecho difería mucho de lo que volvía luego del del satélite bueno con Seo hicimos uno de esos con Viticu fue yo de los que más disfruté fue increíble sí sí lo tengo visto lo tengo visto sí sí Viticu es otra de las una de las últimas bandas con la que tuve el honor de trabajar antes de venirme a vivir acá fue fue con Viticu durante creo que si no me equivoco seis años cinco o seis años más o menos operando conciertos de Viticu todos los fines de semana de latísimos recuerdos así es un largo camino bueno Gino y contame un poco hoy por hoy tenés tu estudio ahí sí bueno en este momento estoy en el estudio que tengo en casa y trabajando de la misma manera que estamos trabajando todos hoy en día pero desde hace un tiempo largo ya que es esta manera que no es una novedad la de trabajar de esta manera así remota sí y estoy trabajando con músicos locales productores locales agencias y lo bueno de tener tu tu headquarter tu guarida tu control es que bueno permite la versatilidad de de poder este estar entregando el mejor de los resultados por el que por el hecho de que tenés más que las herramientas que te gustaría tener tenés el tiempo que también es otra herramienta muy importante en lo que hacemos trabajando con una plataforma universal audio con dos satélites un apolo 8 con dos satélites y completamente inbox no tengo nada fuera de la caja y extrañás algo juanjo mira en realidad son tres faders igual quiero creer que tengo tengo los artist mix los 8 para para calmar la ansiedad mira no es que extraño de creo que al cambiar tanto la manera de trabajar inclusive también lo lo aprendido con la analogía me dio otro ritmo con lo digital inclusive el hecho de poder trabajar inbox es que vos podés claramente continuar desde donde dejaste o irte al pasado y es tan diferente a ir a mezclar un estudio hacer la polaroid hacer la impresión es una imprenta esos son los colores y así quedó que son dos momentos tan distintos que no sé si uno no extraño uno o prefiero uno o el otro no extraño lo analógico es si me toca la posibilidad de poder hacer ir a mezclar un estudio en un tema en dos horas o me das un locau de dos días para mezclar un tema feliz y lo mismo en mi estudio o si tengo que ir a tu casa a mezclar quizá también es una filosofía de mi parte trabajar de esa manera está buenísimo es como lo que se presente va a estar bien desde desde un principio que que empecé a trabajar con con el audio lo hice con una porta estudio Tascan 424 de un amigo hasta la plataforma Universal pasando por los ADAT y o por máquinas y cintas de multitracks cualquiera de la situación que se ha presentado siempre es es el 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 resultado es sí sí el formato simplemente es una presentación claro por el hecho de que de que cada cada momento de la música es es un instante entonces lo que tiene que quedar plasmado es ese instante tal cuanto y de de la manera que se puede hay canciones que son extraordinarias que suenan para el orto y hay canciones que son espantosas y suenan increíblemente bien según el gusto de cada uno no no y aparte canciones que suenan increíblemente bien y que están realizadas con con herramientas que podrían ser catalogadas como no profesionales claro totalmente totalmente así que yo creo que creo en la en la circunstancia de de la música de cómo surge porque muchas veces nos pasa y se hace que es trillado pero a veces el demo termina sonando mejor sonaba mejor que el disco tal cual y las herramientas del demo cuáles eran las básicas que uno pueda tener para registrar un demo y la toma de la voz o la ejecución no va a salir nunca más hay algo que sí me está gustando de la nueva manera de producir de cómo se genera la música de hoy en día es que se puede salir de la maqueta tal cual muchas veces termino usando elementos del demo de la maqueta los termino utilizando dentro de la mezcla o dentro del resultado final tal cual acá me hace acordar Lea de un momento para mí increíble y para vos me imagino que también cuando hicimos cabezones en obras en el 2006 claro por supuesto el calor inolvidable el calor que hacía me acuerdo yo tenía el kiosquito de grabación ahí en un no sé qué eran baños los que estaban atrás sí el peluquero de Lea era yo yo le batía los pelos le cortaba acá los costados le daba todo el look de el look de Cure le daba todo un odisea ese recital tal cual sí sí bueno y aparte fue inolvidable con todo lo que implica para no solo para los músicos sino para todo un equipo de trabajo que viene haciendo conciertos desde la nada desde el momento cero llegar a obras que en su momento fue lo consagratorio para una banda argentina quizás sea un lunapark o un lugar más grande pero sí recuerdo recuerdo que que el calor te dejaba te dejaba te ponía blur el escenario sí 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 increíble yo había llevado una maqui una maqui parecida a la que tenías vos pero un poco más chiquita de 24 con unos grabadores alessis de esos a disco rígido ¿te acordás? sí sí y y transpiraba todo yo tenía un miedo porque decía esto se va en cualquier momento claro huele a todo sí lo que sí también recuerdo de ese concierto es que tenía una un setup de front of house completamente analógico que lo había pedido ya existían las p5D ya había posibilidad de poder hacer una carga digital para concierto pero no me acuerdo que le pedí a Olga por favor que todo el equipo que tenga relación con el front of house sea analógico y pedí una la mida serie touch con una docena de EVX 160 con las compuertas de BBE dame una 70 dame una 80 dame dos de SPQ900 la 990 con TAP el delay TC2290 era un setup maravilloso un lujo un lujo absolutamente un lujo y creo que fue la vez que más disfruté un front of house operar con todo ese con todo ese setup analógico lo recuerdo como una de las mejores me acuerdo que estaba Andrés en el mangrullo con vos durante el show Andrés Jiménez si 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 adicto al lado tuyo en la consola si que loco porque cuando hice el primer animal el animal en obra la primera que hice el animal el que estaba en el mangrullo era Censar Andino el cantante de Cabeldones mirá que fue que loco eso fue tremendo y bueno también el obras de animal la primera vez que fue la primera vez que lo hice que fue mi primera obra solo había hecho obras antes pero siempre haciendo actos aperturas fue en el año 96 también el setup era obviamente no había no existían las mesas analógicas las mesas perdón digitales solo analógicas con una PM4000 y también docenas de 560 muy parecido cambié la mesa en vez de una Midas era una una Yamaha PM4000 este y también la tengo un recuerdo de de estos si de de David Lynch del momento en donde el estadio está lleno se va se va acercando la hora escuchar la música bajita y se acercó un extraño hombre de bigotes con un que era altísimo para mí era altísimo con una con una handy en la mano con un handy en la mano y con una sonrisa en el bigote me dijo estamos listos y la respuesta era tan difícil de responder en ese momento que creo que fue un gesto le hice como entonces dijo una frase inolvidable que fue fuera velas y de golpe el track 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 el sonido de la luz apagándose de atrás para adelante es el momento que no termina más es un segundo no termina nunca de apagarse el estadio la gente empieza a gritar y vos lo único que tenés que hacer es simplemente poner play en la intro lo que tardá para ser una astronauta con fuerza así para llegar hasta el botón y en realidad vos hiciste ese movimiento pero lo recordás como si no hubiese terminado más y simplemente escuchar la intro y el primer golpe de high-hat es como agachás la cabeza y decís ¿sí? ¿será? y la adrenalina que se siente en ese momento creo que es uno de los motivos por el cual uno todavía continúa siendo lo que más le apasiona tal cual sí 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 el vivo tiene eso y sobre todo cuando uno tiene la posibilidad de trabajar con una banda que te gusta y que te representa lo que está pasando ¿no? que verdaderamente te sentís parte de lo que está pasando está buenísimo este sí sí yo acá todos estos meses estuve laburando con un cantautor de acá que me gusta mucho lo que hace y gracias a Lea que nos presentó este que se llama Pedro Pastor y es un flash porque me pasa eso ¿viste? que no a veces son shows para 150 200 personas a veces un poquito más pero está tan conectada la gente que lo va a ver con lo que él hace y yo me siento tan representado por sus ideas y sus encare y sus melodías y todo lo que sucede que es mágico porque te convertís es como que en vez de estar como moviendo la válvula te convertís en la válvula sí sin duda te convertís en parte de la mecánica de la música tal cual es muy fuerte eso sí como decís más significativo y emocionante es cuando empezás desde desde el principio con con un grupo a trabajar un grupo de personas y lograr que todo ese equipo llegue hasta hasta ese momento vamos a decirlo consagratorio porque en realidad más allá de que después que como hacemos para mantener la vigencia como hacemos para mantener vigente ese éxito el éxito es algo muy personal es algo que se siente en ese momento es ahí donde vos te sentís que que lo que hiciste valió la pena y que lo lograste en mayor o menor escala ¿no? bueno acá estamos en vivo con Juanjo Burgos y este es el momento de las preguntas así que quienes tengan dudas acá para que el maestro Juanjo les ilumine el camino ya sea sobre detalles de cómo llevar adelante la cuarentena cómo poner el compresor antes de la heladera o el lavarropas después del ecualizador acá Juanjo Burgos está disponible para todos ustedes y sus dudas acá el mono te manda saludos el mono es un capítulo aparte podemos tener una especie de columna con el mono que se podría titular como frases abstractas de la música y sus variantes siempre nos reímos con con el mono de de cómo cómo podemos llegar a representar los sonidos con otras palabras como una rever azulada como ponerle más almidón a ese bajo cómo 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 podríamos hacer que que esa ese ese tambor suene con la felpa más transparente el velo transparente que le podemos poner el papel cuando golpeas que suene como un papel el tambor dice el mono suena crocante el bajo dice el mono ese crocor que tiene acá nuestro amigo Patricio Claypole dice tres discos que te hubiera gustado grabar tres discos que me hubiese gustado grabar hola Pato así tiene que ser como universal me hubiese gustado grabar Nevermind de Nirvana para poner un un disco que suena muy bien y es un algún disco de Simple Minds me hubiese encantado grabar no sé cualquiera cualquier disco de Simple Minds y después que a quien más me hubiese gustado grabar no se me ocurre así como rápidamente pero podría decirte que algún disco de de Durán Durán por ejemplo cualquier disco de Durán Durán también me hubiese gustado grabar más que nada estoy nombrado de las bandas más que discos a ver qué disco me hubiese gustado grabar de Durán Durán me hubiese encantado grabar Paper Guts el último que hicieron hace poco brillante no sé trabajar con el de Chick como ese de Michelle Rod Aldrich sí sí Nate Russell son terribles no no Michelle Rodrich es el de radio me parece no no qué dije bueno sí el de Chick no me acuerdo ese sí o sea nada te nombro así te nombro un poco mis ingenieros favoritos Andy Wallace que grabó Nevermind o discos de sepultura Fishbone que es uno de mis referentes como ingeniero de mezcla más que de grabación mi favorito es Bob Claire Montaigne es el de Simple Minds y de un montón de otros más ese es para mí mi ídolo total de los internacionales y bueno digo Durán Durán porque es mi banda favorita y después de Argentina los ingenieros favoritos son amigos colegas Mario Broia Eduardo Verdallo Mariano López es un inolvidable gran ingeniero que tiene Argentina acá dice Supernova Supernova Chills pregunta ¿cómo ayudar o motivar a un cantante para que dé lo mejor de sí en la toma? ¿Whisky? ¿Whisky funciona? Whisky funciona y si no toma alcohol café pero el tema del cantante y sus motivaciones existe una o un oficio que es coach singers ¿no? o sea gente que coachea la grabación de la voz es muy complicado el oficio del coach singer porque no solo tiene que contenerlo técnicamente sino emocionalmente es interesante la pregunta porque lo más importante para cantar es lo posible es que esté nada más que el cantante y la persona que lo graba y en el caso sea un productor que esté presente o el que esté a cargo de la producción ya sea el productor o el socio compositivo pero lo mejor es este es grabar de noche las voces para mí las voces de noche tienen otra tienen otra magia o o o en el control hoy en día se está grabando muchas voces en el control y es algo que yo lo hice por por precario lo tuve que hacer porque tenía un estudio móvil también en los 90's y era más práctico en vez de tirarle la manguera llevarlo y no verlo tenerlo al lado de la consola enchufarlo al pre la grabadora en ese momento era Dat y tenerlo al lado y hacer silencio y inclusive esa atmósfera creaba que justamente no tendría que nadie tenía que estar presente y todos estaban del otro lado tenían que hacer silencio y esa también era una manera de ayudar al cantante a que a que pueda sentirse abstraído que eso es lo más difícil Che ¿y qué banda grabaste con ese estudio móvil que tenía Juanjo? Bueno la primer producción que hice con el estudio yo tuve un estudio voy a hacer una breve introducción tuve un estudio móvil en los 90's que fue mi auto porque en realidad mi papá me ayudó con una plata que me faltaba para poder adquirirlo porque en un momento mi papá había reservado un dinero para si el día de mañana quería un auto por así decirlo entonces le cambié el auto por el estudio móvil por otro móvil que no fuese un auto por el estudio y con lo que junté me alcanzó para comprar una Maki de 32.8 Maki 32.8 bus tres adapts después tenía dos o tres rever dos o tres compresores 160 166 así después tenía pedales que lo había aprendido del Indigo Ranch para reforzar en las mezclas en el caso que tenía que si tenía que mezclar con el estudio los NSAIDs que se ven en mis espaldas son del año 92 que son del año de la época en que me compré el estudio móvil y tenía manguera cables micrófono y después alquilaba o mangueaba que te mangueaba un preavoz que te mangueaba el resto del material que me faltaba si me faltaban más auriculares los alquilaba o compraba en el peor de los casos el primer la primera odisea que tuvo el estudio fue grabar un disco de cabezones hijos de una nueva tierra se llama que es un disco previo a alas lo hicimos en la casa del baterista de carne viva que es una banda de Santa Fe muy conocida banda leyenda de los 80 el baterista se llama Lucio Venturini lo hicimos en la casa de él y también era una novedad en esa época grabar una casa una casa quinta ¿no? y después de traquear todo el disco lo íbamos a mezclar en el zoológico que lo mezclamos en el zoológico pero previo hice una parada con una banda que se llama La Cruda que es otra banda de Santa Fe y grabamos un primer disco que nunca salió esas situaciones de desconcertantes que tiene la música ¿y quedó en algún lado? sí está en un dat que lo tengo acá guardado sí desaparecieron los multipistas pero el dat existe con las mezclas originales y con el mastering de Brodyr quizás en algún momento golpeen la puerta para reclamar los derechos de ese disco grabamos en una quinta en Sauceviejo que es otra localidad de Santa Fe el primer disco de La Cruda también de la misma manera utilizando una habitación de control el salón principal de sala para la batería con los colchones le hicimos gobos y era no solo emocionante la experiencia sino que también era experimental la situación y después el estudio móvil hizo otros trabajos un poco más de grabó en vivo conciertos de Alejandro Lerme en el Gran Rex fue el estudio de grabación de dos exposiciones cuando se hicieron las exposiciones la primera era 30 años de rock nacional en un predio gigante no me acuerdo cuál en el centro municipal de exposiciones creo que era y la otra no me acuerdo dónde que era Buenos Aires no duerme o algo así que también el pie tenía un stand que era muy interesante la idea que era construir un pequeño el stand era construir un estudio de grabación en donde la gente pudiera ver todo el proceso desde un desde una pecera de todo el proceso de grabación y mezcla vos podías tenías una tribuna donde vos te podías sentar y ver cómo cómo se se realizaba y cada tanto había había músicos más conocidos y después había toda una selección de bandas que habían sido las elegidas entonces el estudio móvil que se llamaba The Poland móvil studio tuvo participación en ambas exposiciones como todo el equipamiento del estudio prácticamente era el estudio móvil y pues Zanahoria de un gran amigo mío Peter Zambrelli con el cual hemos hecho también muy buena música con el estudio móvil grabando en casas hice el primer disco de Fantasmagoria con el estudio móvil en la casa del pájaro Reynoldi la mansión Morearte me acuerdo que se llamaba el lugar donde bautizamos el espacio cultural en donde grabamos en la casa de él que él tenía como una especie de sala de ensayo en la casa y era muy práctico poder hacer un disco en una casa donde había una sala de ensayo utilizamos la sala de ensayo y utilizamos la casa estuvo bueno y lo tengo anotado en en mi página de internet ya que estamos hablando del tema mi página de internet es www.juanjoburgos.com ahí tienen toda la información que quieran saber sobre mi vida profesional solamente acá tengo estoy terminando de chequear en mi me tengo que poner los antiguos para ver porque en el CV a donde dice que más hice con el después en el estudio móvil dice Alejandro Lerner Astrobón su arbolito bandoleiros blue motel cabezones charlie 3 egolub expulsados fantasmagoria francis los hijos del rigor hermano de la calle la cruda mambo negro también lo hicimos con el estudio móvil de pola cosas de o'connor discos de o'connor también ha sido parte del estudio móvil panza responsable en inscriptos ricardo perotti de ecuador también que vino argentina pero grabamos con el estudio móvil de pola raul abranson con el cual trabajé muchos años somos el océanos hicimos una preproducción de viticus y como había dicho antes mi amigo pedro sandre y san abril los tengo anotado en mi acb en mi cb currículum juanjo querido no sé de qué estábamos hablando cuando te salí con esto del estudio en vivo pero estábamos hablando de alguna otra cosa la pregunta salió de los cantantes ah porque estábamos con las preguntas a ver si quedó alguna pregunta acá por contestar vamos a chequear un poquito sí medio que nos vamos por las ramas por momentos Nate Rogers acá Ariel Lavinia nos ilumina Nate Rogers gracias gracias porque era un Neil o Rogers pero sí gracias este a ver acá pregunta Matías dice ¿cómo fue para ustedes irse a trabajar afuera con contactos previos o de aventureros no más un poco me parece que ambas ¿no? ¿cómo fue Juanjo? con contactos previos y ambas ahí no y de aventurero también es que sí en este momento yo estoy haciendo un jugando un segundo tiempo de 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 la carrera que vengo haciendo trabajé casi 30 años en Argentina Argentina me dio una trayectoria y una posibilidad de poder hacer trabajos inolvidables y y me dio la experiencia tengo 45 años y creo que la posibilidad que se me está presentando ahora es entrar a jugar un segundo tiempo así lo siento y este también es este el el momento en donde la la experiencia juega de otra manera en un lugar completamente nuevo en lo personal creo que en cualquier país o en cualquier lugar donde vos quieras entrar lo más difícil es poder entrar una vez que vos estás adentro hay las posibilidades y las variantes son otras con respecto a cómo vas tratando de alcanzar o llevando tu carrera por el camino que a vos te gustaría ahora es como que estoy como empezando de nuevo y es una sensación buena también porque por otro lado es como estar en un banco de suplente la otra vez trabajando acá en Estados Unidos en una compañía de sonido que me divierte mucho empecé de la misma manera está bien que acá todo tiene ruedas y no tengo que cargar demasiado pero y todo tiene rampas entonces podés ir solo con una camioneta y un trailer y armar un sistema sonido operar y volver a cargarlo y dejarlo en el depósito sin haber hecho demasiado esfuerzo me pasó que empecé a armar el sistema de sonido sentado al lado del operador el dueño del sistema sonido y dejame entrar a jugar hasta que en un momento es como hoy estoy cansado operá vos y ahí es donde agarrás la consola y te desenvolvés ya de otra manera y es como entras a la cancha y vas y haces el gol porque ya sabés por dónde llegar al arco pero es de una manera gráfica tratar de transmitir lo que sucede yo siento que estoy empezando de nuevo un nuevo ciclo es un ciclo que también se lo puede abordar desde esa experiencia de haber cerrado el ciclo anterior y obviamente que si uno entra a un nuevo ciclo en un nuevo escenario con las expectativas muy altas y cuando digo esto no estoy diciendo de no tener claro qué es lo que uno quiere conseguir sino ser consciente de que las cosas no son de la noche a la mañana y que hay cosas que tienen un tiempo de maduración por ahí ese laburo que decís que bueno sería irte a vivir a tal lado y tener tal laburo bueno por ahí ese laburo está a 10 laburos de distancia y hay que hacer el camino y recorrerlo y tomárselo con calma y hacer lo que toca hacer lo mejor posible y bueno y aceptar cuando uno toma una decisión así en la vida yo lo único que digo cuando la gente que me pregunta le digo dos cosas primero no tenés chance de saber lo que va a hacer hasta que no lo hagas ni tiene sentido que te lo cuente porque porque solo lo experimenta la persona que lo transita digamos y lo otro es que en el momento en el que pones pie en un nuevo lugar de vida más allá de la profesión que hayas tenido en ese momento se empieza a desintegrar suavemente la persona que fuiste hasta ese momento y ese es un proceso muy doloroso para bien y muy transformador porque te enfrentás con vos mismo como nunca y con tus propias limitaciones y te das cuenta que no tenés más tiempo para dejarte tropezar por tus propias limitaciones absolutamente ya desde la experiencia ya con otro tipo de de impronta y vas a encarar de una manera muy diferente a la que venías encarando por la experiencia y por haber aprendido de todos esos errores también sí sí más bien que se han cometido sí sí son muchas cosas que se ponen sobre la mesa y la perspectiva también tomar perspectiva de la vida que tuviste hasta ese momento al tomar una distancia espacial uno lógicamente ve de afuera la vida que tenía la vida que tuvo todos tus años y podés como sacar conclusiones que desde adentro son imposibles de sacar es el precio es una de las de las bendiciones que vienen en conjunto con el precio que se paga por tomar distancia digamos es una de las cosas positivas que tiene que uno que podés tener una perspectiva de vos mismo y lo que hiciste hasta ese momento de tu vida que te permite la propia perspectiva de la distancia que tomás absolutamente yo me siento en lo personal muy agradecido y bendecido por la vida que que tengo y por porque también siento que Dios me puso en este camino para para que demuestre lo que sea ser y quien soy y y las posibilidades también que se me han presentado han sido también producto de como uno es también como 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 sos realmente es que lo que sos Juanjo es lo que día a día manifiesta la vida que terminas teniendo eso sí es simple 100% lo que pasa es que muchas veces estamos como queriendo volvernos locos para encontrar la fórmula de la pólvora e inventar algo que nos cambie la vida y la vida se se construye día a día y lo que uno hace en el día a día abre el camino hacia donde uno tiene ganas de ir a veces son caminos más largos más difíciles con más o menos limitaciones pero pero yo la enseñanza que me dejó a mí todo esto y y poder verlo hoy desde acá es eso viste que uno en un momento de la vida elige un camino y elige acepta cuál es cuál va a ser el precio de ese camino y y también un precio que está bueno pagar con felicidad porque obviamente nosotros no laburábamos el domingo en el estudio con ganas de salir corriendo a ver el partido del fútbol o sea estábamos haciendo lo mejor lo más divertido que podríamos estar haciendo pero no dejaba de ser un domingo y no dejaba de ser por ahí el cumpleaños de algún amigo o lo que sea y bueno y uno sabía que estaba ahí jugándose una carta en función de lo que esperás lo que proyectás sí y quiero responder lo último de las preguntas que hicieron funciona de la misma manera en cualquier parte del mundo si a vos no te recomiendan no entrás es así no hay otro es si querés trabajar con un grupo y el puesto está ocupado te tenés que acercar esperar tener paciencia tratar de relacionarte y empezar a generar una buena relación con las personas que ya están ocupando ese puesto y en ese momento en donde alguien necesite de tu de tu talento o de tus servicios en todo caso cuando abandone el lugar va a poder recomendarte y vas a tener que tener la suerte también de que te recomienden o sea por ejemplo trabajar por así decirlo con bandas más consagradas más aún uno no entra porque va quiero trabajar con tal llegas si hay que ir llegando por medio de 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 buenos contactos y de y hacerte los contactos también de ir acercándote y a veces no están no son contactos tan accesibles son lugares que ya están ocupados y y a veces es este vos tenés adelante tuyo 10 personas que lo hacen tan bien o mejor que vos y tenés que y de tener la paciencia de no solo no dejar de perseverar y de tener paciencia de que de que en algún momento te va a tocar sino que también insistir tal cual eso no sé si responde a la pregunta yo creo que sí bueno a ver si teníamos algo más por acá dando vueltas a ver a ver que más que más tenemos había alguna que otra pregunta bueno acá mandan saludos Víctor Volpi manda saludos para los dos saludos Víctor este bueno no no encuentro más preguntas Juanjo y contame cuándo fue la última vez que estuviste por allá por Buenos Aires fuimos a pasar las fiestas estas últimas fiestas con las familias fuimos toda la familia visitamos a nuestros amigos simplemente a pasar las fiestas no tuve la posibilidad de ir a ensayos como en otras oportunidades ensayos o conciertos si tocó mi amigo Pato Domínguez con su banda Domínguez nos fuimos a ver al Carmel y nos encontramos con también nuestro común amigo Pablo Locata estaba ¿Estaba en Buenos Aires Locata? sí estaba justo tal cual se había ido para esa época tal cual sí y también Arianna me está haciendo recordar que pasamos por MSL a llevarnos unos deliciosos tracks de grabación pero no no hicimos demasiado más acá dicen que fuiste a dos shows en un motel un motel un motel en Maquena pero fue la misma noche que tocó Pato Domínguez que estaba a la vuelta sí es verdad cierto sí no sé digo no fuimos a muchos porque las veces anteriores fue más cargada la demanda de salas de ensayos y conciertos bueno bueno a mí no no me tocó volver todavía a casa pero pero bueno nada sí me imagino que obviamente hay que poner la energía ahí ¿no? bien bien administrada porque si no te lleva puesta la experiencia no terminás de hacer todo lo que tenías en la cabeza nunca lo programado el schedule no cierra pero esta vuelta que hicimos en lo personal yo quise compartir más tiempo con mis afectos que no dejan de ser mis afectos los músicos y los conciertos y las grabaciones ¿no? acá pregunta Lea dice de si entre los conciertos en condiciones de lujo y muchos otros más under si disfrutabas de remar contra las situaciones técnicas de precariedad absolutamente todas he disfrutado de conciertos con cero estructura profesional y he disfrutado conciertos con estructura profesional y viceversa quiero decir que la he pasado muy mal o he pasado momentos frustrantes en situaciones de extrema precariedad y con equipo profesional también este acá Esteban dice pregunta si aparte de las herramientas de Universal me echas con otras cosas Por el momento Inbox UAD No, pero igual supongo que pregunta por otros plugins No, tengo UAD de un mínimo de los que no me era más barato de Waves que son los mismos que de UAD No sé, el paquete de Solid State Logic tengo el de Waves y no tengo el de UAD porque agarré una oferta pero nada más después del resto todo UAD Y acá pregunta Iván que en la primera transmisión hablaba así hablaba de que usaban pedales insertados en la mezcla para muchas de las cosas que hacían ahí en Indigo Ranch que es algo que Juanjo siguió ahí implementando Sí, hasta el día de hoy si tengo una mezcla analógica y tenemos algún guitarrista cercano le pedimos que traiga sus pedaleras Juanjo ¿y eso lo hacían con toda lo que es el protocolo de adaptación de impedancias o le mandaban nomás ahí el pedal a pelo? Adentro con adaptadores RCA Plus balanceado desbalanceado con ruido el ruido se lo saco con el agudo de la perilla del localizador con la batería media ya Ford 5 porque ahí era apurate apurate porque ya estás gastando la batería y la automatización del Indigo Ranch era los tuyos los míos y los del asistente y el silencio y cuando íbamos por el medio del tema era ¡ay! del estribillo ya vamos de vuelta vamos de vuelta así así de domatización acá pregunta el 10 por un show de Animal en Gessel que que llegaban tarde y que armaron todo en 15 minutos y dice sonó increíble sí sí qué calor me acuerdo no sé si me insolí ese día llegamos tarde no sé por qué motivo al parador de Gessel y cuando llegamos como habíamos llegado tarde había una cantidad de gente pero inesperada y tuvimos que armar el sistema de sonido entre medio de toda la multitud y yo recuerdo que ese show no vi el escenario o sea estaba toda la gente y tenía una maleta case en donde me levantaba cada rato para ver si más o menos estaban dando todo por así decirlo estaba todo como más o menos bien pero sí recuerdo de que al no haber carga digital la consola quedaba como armada del show anterior que eso era positivo porque viajabas vos con tu consola así que recuerdo lo que hice 10 que bajamos armamos tensión pasamos las líneas terminamos de pasar las líneas ajustamos monitoreo de manera muy mínima como un poquito más ahí estoy bien ahí estoy bien marcaron 3 y salieron a hacer el concierto sin prueba y yo mezclaba sin mirar el escenario me acuerdo porque no tenía manera de ver el escenario por la cantidad de gente que había y recuerdo que fue un concierto buenísimo que bien acá pregunta Matías ¿cuál sentís que es la diferencia más grande entre los técnicos de mezcla argentinos y por ejemplo alguno de los de los estadounidenses con los que te tocó trabajar? Ninguna no ninguna no digo ninguna por el hecho de que de que he trabajado con ingenieros en Argentina o compartido producciones discográficas o tanto o también he trabajado en vivo con colegas también que realmente son sobresalientes y y y también me ha tocado por ejemplo irme de gira por Europa o por acá por Estados Unidos con otras bandas o sea la banda con la cual trabajaba y otras bandas más y hay técnicos sobresalientes hay técnicos buenos hay técnicos que son un desastre pero un desastre pero un desastre a nivel de no te das cuenta de lo que estás de lo que está sucediendo es como move aunque sea un un fader pero tener la dignidad de bajar un poco esto que no se puede ni 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 llevarle adelante un minuto más por el hecho de de que no así pero y verlo al tipo cruzando brazos ¿no? Sí es que yo creo que en el sonido en vivo bueno de hecho como comentaba hoy más temprano el lunes lo vamos a tener a Néstor Néstor esta Sony acá en vivo uno de los mejores ingenieros de Sony en vivo del mundo así que ahí sí que ahí sí que tengo muchas preguntas de tipo técnicas para hacerle a Néstor porque uy se nos corta la transmisión Juanjo bueno vamos nos conectamos una vez más y hacemos un ahí un un pulido otro pis y volvemos gracias a toda la gente que comparte las historias como les decía y les digo siempre todas estas charlas están en el canal de YouTube quedan grabadas gracias a mi amigo Mariano de Estudios Tucu que se toma el laburo ahí de no solo de grabarlas sino también en las últimas ediciones de de pulirlas un poquito editarlas un poquito así que vas a salir lindo Juanjo no te preocupes gracias a Ariana por el maquillaje y recién por Cucaracha me decía Mario Broyer muy linda la charla pero faltaría un poco de Fernet está el episodio de los papelones y fracasos pero es un tema que puede llegar a ser este esvergonzante vamos a ver vamos a ver si lo tenemos al maestro Broyer por acá en algún momento no lo quise molestar hasta el momento obviamente sería una gloria total así que Mario si estás viendo te hago pública la invitación en este momento pero ya nos comunicaremos estuve justo hablando con él hace unos días así que ojalá ojalá lo tengamos a Marito por acá que bueno nada para qué para qué entrar en detalles que eventualmente puede abordar así que bueno Juanjo no sé en qué estábamos justo cuando se cortó no sé si te estaba contando algo yo o seguíamos con el sonido en vivo seguíamos estábamos con el tema del sonido en vivo este bueno de todos esos años digamos de batalla ¿no? en los que en los que con tantas bandas y combinando el laburo en el estudio en algún momento empezaste a sentir la necesidad como de te pregunto esto porque a mí me pasó y y uno ama lo que hace y empezamos poniendo todo y dejando todo y dejando todo de lado por sobre todo pero bueno la vida avanza y empiezan a aparecer otras motivaciones otras cosas este y y bueno y uno tiene que empezar a aprender y creo que al principio es un poco forzoso ese aprendizaje que la energía es limitada y que el día tiene las horas que tiene y y que la semana tiene los días que tiene y así seguimos este como cuando te pasó que que sanamente pudiste empezar a decir bueno este es el lugar que ocupa mi trabajo en mi vida y acá es donde empieza mi vida personal mi tiempo para mí mi como a poder digamos hay determinadas cosas que que si uno no en algún momento no empieza como a simplemente a darle un sacarle un poco de de randomness ¿no? a los horarios y a los laburos en los que uno se embarca y a los compromisos que asume este no queda otra más que empezar a aprender a decir que no como sin duda desde que vivo con Arianna bueno tiene que ver mucho con eso ¿no? tener una familia y un hogar y sí 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 porque me ayudó a ordenar a ordenarme de otra manera de tener otras prioridades de de tener otra otra manera completamente nueva para mí de de trabajar de responsabilizarse con con otras con otros ámbitos de la de la vida también ahí está tu mujer tirándote flores para el chat sí bueno porque es así el amor es así pero sí es que en definitiva por 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 decantación hay hay que digamos también levantar un poquito el pie del acelerador porque si no es es arriesgado sí sí empezás a a a tener más posibilidades de 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 chocar de de pegártela viste en todo sentido hablo no no solo con el ritmo de vida que uno lleva pero sí sí la familia la familia es muy importante el cambio que genera en nuestra vida no creo que me pase a mí solo creo que le pasa bueno a mí me pasa de hecho está mi mujer conectada en este momento si no me equivoco así que aprovecho para para saludar públicamente decirlo enamorado que mi mujer lo agradecido que estoy de que haya entrado en mi vida porque entre tantas cosas que aprendí a su lado también aprendí que que el trabajo no es lo único y que es algo que se aprende cuando uno entra tan tan como decirte tan tan lleno en algo y yo cuando cuando Lucía me conoció yo laburaba de lunes a domingo o sea no me entraba en la cabeza la posibilidad de decir cancelo algo digo que no a tal cosa o sea la prioridad que ocupaba mi carrera en mi vida era total y aparte sumándole una banda de rock con la que ensayaba tocaba giraba grababa si hablando de Mario y del Fernet y la cucaracha no podría estar como sucedió una vez en Paraguay operando sonido en vivo con un corpiño puesto completamente en cuero porque porque no no porque no eso eso pasó porque eso pasó en Paraguay y quedó en Paraguay lo que pasa en Paraguay queda en Paraguay recuerdo recuerdo estábamos de gira con cabezones por Paraguay y habíamos hecho un concierto que recuerdo lo recuerdo especialmente además de de por qué terminamos de la manera que terminamos de que fue uno de los conciertos que mejor sonaron de toda su carrera en una estación de trenes y al otro día tocaban en un pasillo literalmente en un pasillo en un día pusimos una cantidad de sistema de sonido que era imposible y nos despertamos al otro día del concierto anterior del del lugar en donde había había pasado el el la estación de tren que era una estación de tren abandonada al al pasillo del otro día al al despertarnos desayunar cerveza hasta la hora del concierto y me acuerdo que apareció Mario Breuer en su momento con su pareja y eh yo tenía puesto un corpiño un corpiño de una malla nada más y estaba según Mario dice que fue uno de los mejores conciertos que me escuchó hacer o bueno por el espectáculo bueno podés llevar un corpiño siempre a mano bueno ahora podemos hacer corpiños que se pueden hacer los corpiños de barbijo de última o podés patentarlo con un plugin también claro este así que bueno Juanjo y que más de que más podemos charlar que más te puedo preguntar a ver contame de los colegas yo me acuerdo de una vuelta una vuelta me creo que no me acuerdo si creo que fuiste vos si seguramente fuiste vos que me invitaste un día me acuerdo que nosotros claro como yo estaba laburando con Pichu nos conocimos empezamos bueno por ahí a participar en cosas ahí por medio de los cabezones juntos y me acuerdo que un día vos me invitaste que hacían una juntada en la casa en el departamento de Uriel en la calle Cabrera era no Rabignani 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 que se juntaban estaba ese día estaba Uri estabas vos estaba Ali Ortiz Ali Ortiz este y había un par de personajes más y esa fue como la primera vez que yo participé de alguna manera como de una juntada de colegas este Rabignani dice Uriel Rabignani eso ahí va este ahí sí claro Lucas dice Uriel ahí va este y y bueno nada eso y fue como la primera vez que participé de una juntada de colegas que no eran mis colegas de todos los días de puro mastering o bueno de algún laburo en particular sino que fue más como una cuestión por lo menos para mí participar como más de una cuestión de camaradería de juntarnos entre colegas ahí a me acuerdo que Uri estaba bueno a Uri le había llegado el Grammy de ahí vamos me acuerdo que estábamos todos flasheados y me acuerdo que tenía unos ultimate que le habían llegado que eran unos tarugos así que usaba para el monitoreo de Gustavo y nada siempre siempre recuerdo esa noche esa juntada como algo súper grosso que que hoy en día por ahí está más en boga ¿no? como bueno por ahí a través de la asociación y todo como de de abrir espacios en los cuales sin sin que haya un laburo de por medio los colegas nos podamos juntar y conocer y y viste y compartir un poco lo que sea pero bueno siempre con la profesión y y y la vocación en juego ¿no? Sí es que en realidad la excusa era hablar de nuestras pasiones que eran los la la comida principalmente creo que cocinaste vos ese día sí 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 hacíamos no sé preparaciones varias eh recuerdo que una vez se me fue la mano con el picante en un guiso pero lo comimos igual sí recuerdo y que sí me parece que está bueno el 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 lugar fuera de al cual sí sí del del ámbito laboral es creo que no sé si es tan o más importante que el ámbito laboral la juntada como recuerdo que una vez también nos juntamos en la casa de Andrés Mayo tal cual que salimos los dos ese día mirá vos hablas de corpiños rempedos rempedos de esa reunión en la casa de Andrés Mayo tengo una imagen tuya saliendo de la casa de Andrés Mayo con una botella de champán en la mano ponele la voy a atesorar hasta el último de mis días y y recuerdo bueno esa está recuerdo el el olor el olor del estudio de Andrés Mayo era como un olor así como laboratorio me acuerdo era como una cosa prístina transparente resplandeciente que lo primero que le dije cuando entré al estudio dije che que limpio tenés el estudio porque la verdad una pieza alucinante un tremendo de Andrés Mayo pero la pasamos muy bien ese día si la pasamos muy bien hasta que entrega de premio y todo si hubo algunas movidas la verdad que la pasamos muy bien este así que bueno Gino querido la verdad este tus este vivos están haciendo que esto tenga otro otro sentido otra cuarentena es distinta a mí me gusta mucho cuando las circunstancias de las circunstancias emergen posibilidades que uno no contemplaba ¿no? todo hace mucho tiempo que tenía ganas de hacer algo de este tipo no tenía idea muy bien que en realidad por momentos hasta tenía la fantasía de empezar a hacer un programa de radio que no necesariamente tuviera que ver con el audio andás muy bien como host me sale bien ¿no Juanjo? la verdad que sí aparte como hablás desde un lugar de experiencia también y que bueno tenés los 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 tópicos para poder llevar adelante una entrevista o una conversación un programa de radio me parece que y bueno y en este momento a mí la verdad me está ayudando mucho me me copa porque mucha de la gente con la que he compartido como te decía al principio tantas cosas este Uri te quiero en la transmisión por favor sí Uri por favor ya hablaremos tarde me 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 ayuda mucho a transitar este momento es una verdad la verdad es que me ayuda mucho a mí en lo personal y porque me resulta muy gratificante darme cuenta que que es algo que a un montón de gente le está sirviendo y lo está le está ayudando este y y también me ayuda a mí a conocer más a fondo a mis amigos porque que muchas veces hay cosas que uno sabe alguna vez se charló te contó no sé qué pero tener la excusa de contarlo y de revivirlo un montón de cosas compartidas y un montón de cosas de cada uno de los de los invitados que van pasando este la verdad que me resulta fascinante y y todos los días me llevo sorpresas este mañana si no hay más lejos va a estar Natalia Perelman que no es una persona con la que yo tenga una relación nunca charlamos lo único que sé de ella es alguna cosa que leí en su en su página alguna vez de las cosas que voy viendo en el Instagram pero sé que es una persona que tiene un recorrido tremendo que estudió en Estados Unidos y que debe tener un una historia increíble para contar y con el plus de del rol de la mujer en el audio ¿no? Bueno te hago el avance del programa con Uriel le vamos a dejar la anécdota del pollo a la sal de la provincia de Santa Fe a Uriel para que pueda entonces como vamos haciendo adelanto en el próximo capítulo en el próximo episodio de pollo a la sal de el título de la charla con Uriel le podemos poner pollo a la sal de la experiencia que hemos vivido en Santa Fe durante la grabación y mezcla del segundo disco de La Cruda que bien que bien que bien bueno te la dejamos a Uri esa ya y si si me la voy cuento yo te le quemo un cartucho un cartucho divertido y espero que espero que se le haya sido amena la conversación por favor Juanjo un placer absoluto me parece que acá todo ya en la tanda me llegan los mensajes de la gente flasheando ahí con la conversación bueno buenísimo así que con Tweety bueno lo que pasa es que Tweety está haciendo sus movidas su propio programa tiene pero sí obvio encantado de hecho creo que está conectado no sé si lo vi recién Tweety podemos hacer un intercambio con Tweety saludos así que y bueno Juanjito un placer un placer total cuídense y bueno nada hay que creo que es un un momento como digo siempre muy particular que nos toca vivir no hace falta que lo diga yo lo vive cada uno a su manera pero sí me parece que es muy importante y por eso yo también de alguna manera me comprometí y me comprometo porque porque no todos los días me resulta igual de fácil sentarme adelante de la cámara y programar y hablar con los colegas y y armar toda esta movida y bueno pero estoy convencido de que en este momento más que nunca hay que hay que mantenernos conectados y y a veces este tipo de excusas simplemente son precisamente una excusa para poder este hacernos un poco de compañía en este estado de aislamiento conocernos un poco más y compartir un buen momento que al fin y al cabo como decía un amigo mío este momento es todo lo que tenemos Juanjo sin duda sin duda bueno gracias desde ya a vos por no solo el espacio sino por por lo bien que la llevas realmente realmente impresionante impresionante la verdad que que estoy muy contento de que me hayas convocado y yo muy 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 feliz y agradecido de verte de haber compartido acá y haber compartido con esta teleplatea que nos hagan acompañar gracias a todos por acompañarnos bueno algún día si hacemos un programa oficial te podemos tener de panelista Juanjo bueno si puedes tener una columna tranquilamente yo con unos amigos con Mateo Sujatovich y Julián Ares con quienes hemos trabajado mucho en una época rondaba la idea de hacer un programa que fuera polémica en el audio me gusta más desatada la cosa este así que bueno Juanjito bueno un millón de gracias muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados hoy esta charla como todas las demás a partir de mañana va a estar disponible en el canal de YouTube después te paso Juanjo el link ahí así lo podés compartir como todas las anteriores así que quienes quieran revisarlas verlas de nuevo los que se las hayan perdido mañana Natalia Perelman aquí a la misma hora 14 horas Buenos Aires 19 horas Madrid así que que tengan un hermoso día lo que quede el día donde sea que estén viendo acá ya son como las 9 y media 10 de la noche así que Juanjito querido te quiero mucho muchísimas gracias yo también gracias muchas gracias cuídense y estamos hablando